Por segunda ocasión en una semana el diputado federal Gerardo Fernández Noroña fue atacado a huevazos, esto en el estado de Hidalgo durante un acto de campaña al que acudió para apoyar a candidatos del partido del trabajo que competirán en la renovación de 84 ayuntamientos en la entidad. Los hechos ocurrieron ayer domingo en un mitin en el centro del municipio de Singilucan en donde el diputado federal estuvo con la candidata Ana Luz Arista y sujetos desconocidos le arrojaron huevos. Los petistas locales responsabilizaron a Emeterio Moreno, candidato a Edil por parte del Partido Verde Ecologista de México.